Amigos, al otro lado de Sky tenemos a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, bueno, la noticia que está cubriendo ahora mismo todos los tres diarios, lo que ha cubrido es esa imputación de Donald Trump. Una imputación de Donald Trump que atado a luces parece que es una auténtica cacería política para acabar, digamos, con la alternativa a ese estado profundo que está fagocitando no solo Estados Unidos sino el resto del mundo, ¿no? Mira, la acusación que ha hecho el fiscal de Manhattan, Alvin Brad, en contra del expresidente Donald Trump ha abierto la caja de Pandora. ¿Por qué anteriormente, a este día de hoy, había un respeto a la inmunidad presidencial? En estos momentos eso se rompió y se rompió por un objetivo de carácter único y exclusivamente político-electoral. Esto va a traer muchas consecuencias, Jesús. De hecho, hemos conversado con varios expertos que han señalado que al abrirse la caja de Pandora empieza a fraguarse lo que es una ruptura bastante profunda en el Estado de Derecho y en el sistema de los Estados Unidos. Desde ahora se puede, por ejemplo, hacer cargos contra el expresidente Barack Obama que son muchos los temas que tiene que aclarar ante la justicia. También se podría hacer... ¿Por ejemplo, Barack Obama, que tiene que declarar ante la justicia? Son muchos los temas que quedaron al vacío, como por ejemplo el cierre de una investigación federal conocida en la historia de los Estados Unidos como Proyecto Cassandra que fue ordenada para complacer a Irán en el proceso que se dio en las negociaciones para firmar el acuerdo entre Irán y los Estados Unidos y otros países. Entonces, el presidente o el expresidente Barack Obama tomó una orden ejecutiva de cerrar una investigación, Proyecto Cassandra, que prácticamente condenó la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hasta el momento nadie ha pedido, si se quiera, responsabilidad en relación a esto. También Hillary Clinton, no solo por los muertos de Benghazi, sino también por los 10.000 correos electrónicos. También al presidente Joe Biden por el recibimiento de fondos del Partido Comunista para sus cuentas bancarias a su hijo, Hunter Biden, a su hermano, Jim Biden. Es decir, puede abrirse el espectro para que muchos fiscales que quieran manipular la ley y establecer delitos donde no los hay puedan de inmediato seguir el ejemplo de Alvin Bratt, que va a quedar prácticamente conocido en la historia como el sepulturero del Estado de Derecho de los Estados Unidos. Aquí también hay otras cosas bastante importantes que vale la pena destacar, Jesús, y tal vez allá en Europa no se entienda mucho. Pero yo vengo de la llamada República Bananera. Yo vengo de un país que es el ejemplo de la inexistencia del Estado de Derecho y de la inexistencia del respeto a los poderes públicos. Hoy en día, aquí en la ciudad de Nueva York, uno observa de manera directa, sin ningún tipo de sesgo, cómo el sistema político se resquebrajó. No hay Estado de Derecho, razón por la cual muchos consideran que se le está dando la bienvenida a la llamada República Bananera. No porque desde Nueva York se vayan a vender bananas, sino porque no hay un respeto a la ley. Hemos observado declaraciones de, si se quiere, los expertos más importantes en el ala constitucional de los Estados Unidos, profesores de Harvard, que llevan más de 60 años dando clases y enseñando el Estado de Derecho. Y ellos dicen que esto va a servir como un elemento que va a contrarrestar lo que anteriormente servía para los Estados Unidos para mostrarse como un país donde había respeto a la ley y a la aplicación de la misma. En estos momentos estamos asistiendo a un acoso político de un partido contra otro, a la destrucción de un oponente político porque tiene más puntos que el señor Joe Biden y que los demócratas en las encuestas y porque está recogiendo más fondos desde que ha sido prácticamente metido en un proceso en el que nunca debe haber estado porque no existen elementos y muchos de los fiscales serios que habían estudiado el caso no habían encontrado ningún elemento para hacerle una acusación federal a un presidente de los Estados Unidos. Con lo que te quiero decir que aquí, mientras los miembros de los UOC, de la poliburguesía progresista, está haciendo fiesta frente a la fiscalía, hay un grueso de los norteamericanos que están llorando o que están muy preocupados porque el sistema se quebró. Desde hoy ya no hay Estado de Derecho que pueda ser respetado y que pueda ser puesto de modelo ante el mundo porque pasamos a ser una república bananera donde el régimen, el poder acorrala a los que están ganando las elecciones para que no las ganen. Es decir, estamos hacia una especie de modelo autoritario muy parecido tal vez al de China o al de Rusia o al venezolano en el que el que está en el poder, que maneja el poder de manera autoritaria, manda a encerrar a sus oponentes. Sin que, inclusive, mira, te puedo decir algo que nos llamó mucho la atención porque realmente son declaraciones que no corresponden a un modelo de carácter democrático. El alcalde de la ciudad de Nueva York, que es donde se está desarrollando este proceso que está oscureciendo la historia de los Estados Unidos, ha señalado que si la representante al Congreso de los Estados Unidos, votada por una mayoría de ciudadanos norteamericanos impresionantes, la señora Marjorie Taylor Greene, viene a Nueva York a prestar su apoyo al expresidente Donald Trump, prácticamente va a ser vigilada como si fuera una criminal. El alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Eric Adams, la ha señalado a ella y a cualquier miembro o persona norteamericana que siga al presidente Donald Trump como una especie de delincuente previo que será acusado y que será señalado si de alguna manera rompen la regla que él mismo ha puesto, que es evitar que se le dé apoyo al expresidente Donald Trump. Esto no lo habían visto ustedes allá, probablemente en España, que se prohibiera el apoyo a una persona. O, mira, ni siquiera en Venezuela esto había ocurrido, pero está pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Meibor, quería hacerte una pregunta, porque todo el mundo se pregunta, todo el mundo habla de por qué ha sido esto, porque la han imputado, pero todo el mundo se pregunta quién es Storming Daniels, la actriz porno que pone contra las cuerdas a Donald Trump. ¿Quién es esta actriz? Y verdaderamente aquí ya se ha visto que esto es un tema ya agua pasada, pero por qué de nuevo lo han metido, digamos, en el círculo jurídico. Pero sobre todo queremos saber si esta actriz está compinchada en esta trama o no está compinchada. Obviamente que está incompinchada. Ella dice haber estado con el presidente Donald Trump en el año 2006 y ella está haciendo mucho dinero con esto, se enriqueció en base a la tragedia que está viviendo el sistema político-jurídico de los Estados Unidos. Es apoyada por la progresía, por los grupos UOC, que se han encargado de validar una historia que fue, si se quiere, muchas oportunidades analizadas por fiscales que realmente son fiscales, fiscales federales con conocimiento y esa causa fue desestimada. El señor Alvin Braque la toma. Hay que recordar que Alvin Braque es un sujeto que está allí bajo el patrocinio de su mecenas, el señor George Soros, que pagó un millón de dólares a su campaña para que fuera un agente de su grupo allí en la Fiscalía de Manhattan. Y esta señora dice que recibió, de hecho, si recibió el dinero de esos 130 mil dólares que se hablan, lo recibió no directamente del expresidente, lo recibió a través de un pago que hizo uno que era el exabogado del presidente Donald Trump, el señor Michael Cohen, que fue condenado a cuatro años de cárcel, pero pagó solamente uno y luego se ha lucrado de haberse declarado culpable y de colaborar con la justicia para lograr lo que el señor Alvin Braque en su campaña para ser fiscal prometió y que también era la misma promesa de George Soros, que era destruir a Donald Trump y ponerlo en la cárcel. Así que esta historia de esta mujer no debió haber sido concebida como un delito en el año 2023 porque ocurrió en el año 2006 y el pago que supuestamente hizo Michael Cohen ocurrió en el año 2018. Hay una carta exculpatoria de la Comisión Electoral donde se dice que el mismo Michael Cohen pagó a motus propios el dinero a la actriz porno, pero el estatuto, la ley de Nueva York, dice que el estatuto de limitaciones para este tipo de asuntos es de dos años, lo que quiere decir que era hasta el 2020 y eso no ocurrió porque el fiscal Alvin Braque no está respetando lo que se conoce como el estatuto de limitaciones. También hay otro elemento aquí... O sea, digamos que el fiscal no está directamente respetando la legalidad vigente, o sea, está saltando a las bravas porque esto estaría ya caducado, en ninguna palabra. Claro, sí, porque el estatuto de limitaciones para este tipo de delito, si fuera, que es un delito menor, es de dos años. Pero adicionalmente a ello, el delito sobre la Comisión Electoral, ya eso fue revisado y no hubo cargos cuando había un fiscal que tenía conocimiento de la ley. En el caso de Alvin Braque, él desde que llegó ha patrocinado el delito para las personas que son de sus grupos y, bueno, de hecho, hubo el primer memorándum que se conoce de Alvin Braque, pero anunciaba que no iba a haber persecución ni arresto para aquellas personas que cometieran delitos que él consideraba menos graves, como, por ejemplo, robar en las tiendas hasta 499 dólares. Es decir, él ha incrementado desde que llegó y ha incentivado a que los criminales cometan los delitos porque, pues, simple y llanamente él ha dicho que no los va a perseguir. De hecho, este fin de semana hubo un evento en la ciudad de Nueva York que puso de manifiesto quién es Alvin Braque porque una persona que, pues, mató a otra y, bueno, está herida también en su propia defensa porque estaba robando unos vehículos que él estaba cuidando como durante su trabajo. En la ciudad de Nueva York, pues, Alvin Braque ha dicho que el que se defendió del ladrón va a ser ahora el culpable de todo y el asesino y ladrón es un héroe de la patria. Y estos son muchísimos otros elementos que te puedo contar sobre este asunto. Pero volviendo al caso que hoy ocupa la acusación federal contra el expresidente Donald Trump, también hay elementos claves que van a ser objeto de discusión a futuro. Por ejemplo, el juez de la causa que ha llevado ya dos causas contra el expresidente Donald Trump, pues, ha expresado en múltiples oportunidades su desprecio a Donald Trump. Y por ello, varios de los representantes del expresidente han señalado que no debería ser él, el juez, que viera la causa porque tiene una presunción y desprecia al expresidente, razón por la cual debería haber otro que tuviese la capacidad de garantizar al menos una justicia imparcial, ya que sabemos que este asunto de la justicia está en entredicho. Pero también hay otro problema en este caso y es que el Manhattan, vale la pena informarle a los que nos están escuchando, Nueva York es una isla que está constituida por cinco condados y los cinco condados constituyen el gobierno mayor de Nueva York, que en estos momentos está en manos de Eric Adam. El fiscal Alvin Brad es el fiscal del condado en Manhattan y este hombre pues ha llamado, ha hecho, ustedes saben que para que haya un juicio en los Estados Unidos debe haber una evaluación de los miembros del jurado. En el caso del gran jurado que fue el que aprobó la acusación, se desconoce quiénes fueron las personas, pero hay información de terceros que señalan que los miembros del jurado por ser también de Manhattan donde el 99% de la población es progresista, es woke y desprecia al expresidente Donald Trump, pues no se le garantiza de alguna manera la imparcialidad que se debería tener porque la justicia debe ser imparcial por lo menos en lo que está escrito hasta ahora. Al ser el evento realizado por un individuo que prometió enjuiciar y poner y sacar del juego político a Donald Trump, como lo es el fiscal Alvin Bradd, por un juez que ha estado en varios casos en contra de Donald Trump y de sus empresas y ha dicho que también quiere verlo por el escenario y de una población que es absolutamente woke y que desprecia al expresidente no existen según todos los expertos consultados un ambiente de imparcialidad que pueda pensarse que va a aplicarse a un alto nivel de justicia o lo que es lo que lo que queda claro es que Donald Trump se enfrenta digamos solo ante un tribunal hostil un fiscal hostil un juez hostil y un gobierno de la ciudad hostil junto a un gobierno de la nación hostil y un jurado hostil y por lo tanto se está planteando está terminando porque nos tenemos que ir a publicidad sí lo que se planteó en horas de la mañana de hoy es que el juez debería de aceptar la posición o moción de los abogados del expresidente de que se está violando el estatuto de limitaciones no sabemos qué va a pasar hay una reunión prevista a partir de las dos de la tarde en las que pues hay presentaciones por parte del expresidente a la prensa que dicho sea de paso también es hostil y pues representación de los abogados y de constitucionalistas que van a dar la palabra para informar que la justicia ha sido trastocada con este caso Meibor muchísimas gracias te seguiremos llamando porque esto va para largo estamos hablando de un caso yo creo que está pasando fronteras de un caso que pues es muy determinante no solo para Estados Unidos sino para el conjunto del mundo y evidentemente estaremos informando con nuestra querida Meibor desde la Gran Manzana un fuerte abrazo y cuídate mucho igualmente para ti Jesús para el equipo y para toda la gente que nos ve no solo para la gente Gracias.